¿Qué amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sazocas, pues tendré un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron nuevas misiones, vamos a ver que están las tarjetas perforadas y ahora tenemos a Brazas y a Maso. En este video vamos a completar todas las misiones de Brazas, así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer todas y cada una de ellas. Nuestro NPC Brazas se va a encontrar en esta zona, vamos a hablar con él y él nos da las misiones. Es en esta zona, les enseño en el mapa, es aquí. Y la primera mision que nos dice es destruye chimeneas en albercas adormecidas, setos sagrados, parque placentero y acantilados arenosos. Así que vamos a destruir algunas chimeneas para que vean exactamente su ubicación. Para las chimeneas yo les recomiendo venir a albercas adormecidas ya que los siguientes desafíos los vamos a poder hacer en esta zona bastante rápido y sencillo. Cualquiera de estas casas que se encuentren hasta el final vamos a poder entrar y vamos a ver que tienen chimeneas. Entonces aquí está, como ven la que yo elegí es esta, les enseñé en el mapa exactamente, es aquí. Ahora el siguiente nos dice prenden fuego estructuras, para eso vamos a tener que ir por algunas luciérnagas que se encuentran afuera de estas casas, así que vamos. Vamos a tener que aprovechar y venir a esta islita que se encuentra aquí en el lago y aquí vamos a encontrar nuestras luciérnagas para poder incendiar cosas. Entonces las tomamos, no vamos a necesitar muchas, entonces con un par vamos a poder hacer este desafío. Y les recomiendo que esta casa de aquí que es de madera la prendamos en fuego, también los arbustos que tenemos aquí nos cuentan, así que prenden todo en fuego. Y de este lado también hay casas de madera, en sí hay que destruir 10 cosas nada más, bueno, incendiar 10 cosas. Ahí está, ya se terminaron de quemar y tenemos el siguiente desafío. Usa un gesto a 5 metros o menos de un vehículo que saque humo. Para esto aprovechemos que estamos aquí y hay bastantes vehículos en la gasolinera de aquí de albercas adormecidas, por eso les decía que esta zona era buena, así que vamos a buscar alguno. En este caso aquí tenemos una camioneta, ya está, ya está sacando humo, bailamos y ya tendremos nuestro siguiente desafío completado, bastante rápido. Ahora prende fuego a un oponente con frascos de luciérnagas, regresamos aquí al lago a buscar algunas luciérnagas que nos hagan falta. Quémate, quémate, ahí está, se quemó, quémate, quémate, puedes dejar el coche quemando y las personas se van a estar quemando. Ahí está, bastante rápido y sencillo, les digo, eso de quemar los coches también funciona. Después de haber quemado a las personas, el último desafío nos va a decir que recuperemos vida en una fogata. En este caso vamos a ir a la fogata que se encuentra en la islita de albercas adormecidas, bastante rápido, por eso les recomendaba esta zona, hay que curarnos 15 de vida, bastante sencillo. Y con eso tendremos nuestro último desafío completado. Una vez que lo conseguimos, simplemente tendremos que regresarnos al lobby para ver nuestras recompensas. Una vez ya estando aquí en el lobby, vamos a ver que si nos vamos a las tarjetas perforadas, vamos a tener la tarjeta perforada de brazas ya por fin completada, con todos los desafíos hechos. Espero este video les haya gustado, ya saben que si les gustó, me ayudaría mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos para que también sepan hacer estos desafíos. No olviden utilizar el código Sazoc V3 en la tienda del Fortnite, eso me ayudaría mucho. Y yo los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.